¡Hola! Soy ChisioAnime y te apuesto estos auriculares a que hoy has ingerido líquidos al menos una vez Pues muy buenas a todos chicos, bienvenidos a esta reacción del episodio 7 de Sao Gungel Online Si el 7 si no me equivoco y nada poco que decir vale ya ha terminado lo que es la primera parte El primer torneo, el primer Battle Royale, el primer Fortnite como queráis llamarlo, Call of Duty como queráis llamarlo Vamos a empezar con el segundo, se van a poner las cosas tensas supuestamente así que tengo muchas ganas Vamos a darle, entrudito ¡CRECIÓSE! 2026 Diecisiete de marzo Uists A dos días de mi cumple Uf A ver Vale estás, lee ¿Quién viene? Es una rubia Es, es La ¡Ai La rubia de las bombas! La miga Es ella, ¿verdad? ¡Otra Loli! ¡El dúo de lolis! ¡Hostia, qué bonica! ¡Qué bonica! Un poco pecho, dice ¡Lol! ¡Mira un pedófilo! No sé, no sé ¡Qué bueno! Tiene las estadísticas bastante altas, por lo visto Tía, reunión de lolis, tío ¡Qué bueno, mola esto! Es como el sushi de lujo No pide nada, ¿sabes? La Loli Vale, para quien no lo sepa, no os haya dado cuenta aún Esta es la de la bañera Del episodio anterior, ¿sabéis? ¡Miju! ¡Dol! ¿Por qué es el futuro? ¿Por qué es el futuro? Vale, nos explican algo que no me interesa mucho De un perro y un canadio que tenía Y que no pudo tener el perro Pero el canadio sí Pero como quería tener el perro y no el canadio Pues le puso un nombre de... Ah, da igual Dejadlo Un jadem invertido ¡Hostia! Con la pava, ¿no? Joder, cuánto, cuánto tipo hay ¡Ay, la Loli, pa' mí! La contraseña es... Pito Chan, me mola mucho Joder, con eso se compra el armamento de bombas El casco y toda la... Quiero casarme con M ¡Jajaja! ¡Lul! Las bombas... Esta Esta, 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 esta Beautiful Beautiful Esto parece como un reseteo, ¿no? En el episodio 1 Donde vemos a Len También compra armas Y aquí vemos a... A esta ¡Platica cómo esquivarlas! ¡Jajaja! 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 Bueno Las lolis solo piensan en dulces Vamos a pegarlos con Len y tal Pero cuando termine, dulces, ¿eh? Nos prepara algo rico, rico A ver, pinta que se va a poner guapo, ¿vale? Es lo que está esperando Un armadero royal de verdad Con equipos tochos, tochos Vale, toma la hostia Venga, Len Este impone, ¿eh? Impone 3 de abril, 2026 ¿Seguro que sí? 30 equipos De máximo 6 jugadores En un campo especial De un radio de 10 kilómetros Todos son enemigos Pero es posible colaborar Ya está Ya tiene dudas Si podrán derrotar O no A Pito San Pero me vuelve Quizás a molestar un poco El hecho de que parece Que van a ser otra vez Dos No sé Al menos 3 o 4 En el equipo, ¿no? Y que Uno del equipo Caiga eliminado Pero son dos Es que no sé O espero que las chicas De gimnasia rítmica Colaboren con ellas Para eliminar a Pito San O algo así Porque acaban de dejar claro Que pueden colaborar No sé Algo que se haga jugoso, ¿no? Si no Uy, uy Los mejores asientos De la cantante esta Que tanto les gusta Si derrotan a Pito San Los consiguen Porque yo creo Creo que Pito San Es la cantante Así que Eso no es bueno, ¿eh? Se está zampando Un helado tras otro Eso no es bueno, ¿eh? Tengo la veis en casa Ya está Ya empieza Ya empieza Aunque creo que van a terminar Aquí el episodio Como siempre ¿Ves? Ya está Helado Me duele Me duele Me estoy limpiando El lacedo Me quedé sin papel Estás como yo O sea Me refiero al hecho De que Está en WhatsApp Por lo que sea Mira, está en el baño ¿Sabes? No sé por qué he dicho esto Pero bueno Ok, ¿lein dónde está? Lein Que no aparece Lein ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? Esto es una Ahí está Madre mía Madre mía Madre mía No se puede Mira lo que Pervertido No se puede me seguí la cosa, chicos. Ok. ¡Qué bonito ha quedado! Y ahí está. ¡Miguita y Hidalgo! ¿Les ha puesto nombres? Pues hasta aquí llega el episodio de hoy, chicos. Ha estado bien, ¿vale? Ha sido una breve o amplia introducción, como queráis llamarlo, a lo que se viene, el Battle Royale, aquí con la compañera Lanzagranadas. ¡Qué guay! Y ya está dentro de lo que es el anime. La estaba esperando hace mucho, ya lo sabéis. Y pues nada, a ver qué pasa. A ver cómo se desarrolla el tema contra Pito-San, contra M, contra las godilas, o sea, las lolis godilas, ¿no? Y a ver cómo se desenvuelven tanto Len y la otra y su compañera juntas. A ver qué nos tienen preparado para el siguiente y siguiente episodio. Yo ya quiero verlo. Quiero que se ponga la cosa guapa. Y no sé, espero una masacre de los demás equipos, ¿no? Que tanto Pito-San como las lolis, como Len y su compañera acaben con los demás equipos. Y queden quizás los tres equipos ahí y haya una buena batalla guapa en conjunto o algo. No sé, ya vemos qué pasa. Ahí lo dejo. Y nada más, gente, lo de siempre. Si os ha gustado el capítulo de hoy, si os ha gustado la reacción, podéis dejar un buen like caso, como siempre digo. Podéis suscribiros si sois nuevos por el canal. Disfrutad de estas reaccions y demás series del canal. Y podéis seguirme por Twitter y por Twitch. Tenéis en la descripción los enlaces para seguirme y estar atentos a todo lo que me voy poniendo. Y ya está, chicos. Que no me rollo más. Bueno, sí, os diré algo y es que el martes os vengo con un vídeo un tanto especial. Y hasta ahí voy a leer. Así que hasta el martes. Nos vemos, chicos. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!